Y ahora tenemos otra polémica que se abre con la cumbre de las Américas que va a ser en la primera semana de junio Entonces López Obrador no asiste si no están Cuba, Venezuela y Nicaragua otros presidentes como obviamente Argentina, Chile y Honduras piden que todos los países sean invitados ¿Por eso estarás flexibilizando las medidas o no tiene nada que ver? Se suma, se suma dentro de todo un paquete de acciones frente a un encuadre político e ideológico por eso es que es tan importante entender siempre esto desde el punto de vista ideológico para poder comprender todo dentro del marco de las realidades que hemos vivido En aquel momento cuando se hace el desconocimiento del chavismo como gobierno en el 2019 y lamentablemente se reconoce a una ridiculez como el intirinato y cosas tan absurdas como la caricatura de Guaidó que es el guiado en ningún momento nosotros estuvimos conversando aquí de que Venezuela estuviese bloqueada en ningún sentido en lo que tendría que ver con lo diplomático por más que habían 60 naciones las 60 naciones que de verdad cuentan a la hora de entenderse con una serie de realidades si sacamos del paquete a Rusia y a China ¿Qué es el resto de la realidad? El resto de la realidad es que existen dos grandes movimientos que son increíblemente dañinos para el planeta hoy el movimiento de los no alineados y el G77 más China Esos grupos generan el ruido suficiente a nivel de concierto internacional de las naciones para que no exista manera de que cuando hay una decisión lógica frente a un hecho como la salvajada de lo que significa el chavismo gobernando Venezuela no puede haber un consenso mundial No lo va a haber, punto Adicional, tenemos que entender que eso entra dentro del proceso ideológico de que todos estos países están dentro de una carga o marco socialista hay una contaminación socialista más allá de conceptos de que si son democracias imperfectas o ya son regímenes tiránicos o dictaduras mal vistas No, 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 hay una carga, hay un hilo, hay un proceso ideológico que es el que tiene que terminar de despertar a la sociedad para poderlo comprender Por eso en aquel momento nosotros explicamos que no hay ningún bloqueo internacional real que bloquea frente a las naciones importantes, frente al mercado real pero el chavismo venía trabajando durante muchos años con sus socios de izquierda de todos los niveles de izquierda, de la izquierda carnívora más reci hasta la izquierda vegetariana más ridícula todo su espacio de conexiones para hacer posible la vida que ha llevado durante este proceso de sanciones económicas Entonces, la realidad de estos conceptos y de las acciones que han tenido que tomar los Estados Unidos con respecto a Venezuela se dieron poco a poco, se van dando cuenta de que son insuficientes en el mundo actual porque estos países de esta ola revolucionaria son tan delincuenciales en su accionar que saben cómo manejarse dentro de todo esto te asocian con otros delincuentes, otros delincuentes que ya saben cómo es el negocio de manejarse a través de las sanciones, cómo es que se triangula yo soy un país poderoso y yo tengo cualquier cantidad de beneficios debido a las necesidades energéticas que tiene el planeta para más, tengo una reserva de oro ahorita que tenemos temblando las monedas tradicionales el refuerzo viene por el oro estamos hablando de que cada vez se necesitan más tierras raras para el área de la tecnología, el cual también Venezuela posee entonces, y adicional te conviertes en puente de la mayor inyección de movilidad de efectivo del planeta que es el narcotráfico entonces, intentar pelear dentro del marco de la legalidad internacional con los procesos de sanciones eso, como hemos repetido varias veces ahoga pero no mata entonces queda más o menos dentro del mismo marco que siempre repetimos frente a la realidad de lo que significa la tiranía venezolana no puede jugar a la democracia con una tiranía no importa, bien sea las estupideces que hacen dentro de los países votando por colaboracionistas que trabajan para la tiranía sino a nivel internacional las herramientas dentro del marco de los procesos tradicionales de las vías democráticas y de las vías hasta de ejecuciones económicas a nivel internacional pierden todo sentido frente a la estructura delincuencial internacional que significa este proceso revolucionario global gracias le pide sobre el control de los procesos nuclear que se desarrollan con la tratamiento